21, la va sacando de Pol, el Río de Janeiro 0, 0, 0, levanta largo, ataca a la Argentina, va para Di María, va para Di María, se va Angelito, 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 le tocó para arriba, está... ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol Argentino! ¡El Ángel, el Ángel, el Ángel Di María! ¡El Ángel bajo del cielo! ¡Fue el pase largo, quedó en línea el fondo brasileño! ¡Y Di María, Di María, el Ángel, el Ángel, el Ángel! ¡La tocó por arriba cuando salió a la desesperada Ederson! ¡La pelota picó y se clavó al fondo del arco! ¡Lo gana la Argentina bajo un Ángel del cielo! ¡Sobrevuela Maracana el Diego también! ¡Gana la Argentina, gana la Argentina! ¡El Ángel, el Ángel, el Ángel! ¡Di María! ¡Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo! Lo primero que quiero decir es que si la toca Renan Lodi, está habilitado. Si no es posición adelantada del Fideo Di María, gran pase. Creo que la termina tocando Renan Lodi y eso termina habilitando al once. Que para mí partida adelantado en el terreno de juego y es por eso de que se concreta definiciones. Pico del Fideo Di María, la primera que estuvo la mando a guardar. Que no aparezco en las difíciles, que no juego finales. Toma, la primera situación clara del partido por el seleccionado argentino. La controló con pierna derecha Angelito Di María por arriba de Ederson. Con vaselina, gana Argentina en 22. Las 30. Sacando Pexela. Y vino para Messi, la pasaman increíble. Y va ahora con lo que le queda. Terminó, terminó Argentina campeón de América. Terminó, 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 terminó Argentina campeón de América. Terminó, terminó Argentina campeón de América. Terminó, terminó Argentina campeón de América. Argentina campeón de América en Maracaná para vos Messi. Para vos, Leonel te lo merecía. Por no entregarte nunca. Por siempre dar la cara. Por siempre aparecer. Por enseñarle al mundo. Que el fútbol siempre da revancha, mi viejo. Porque el fútbol siempre da revancha para el más grande. Para Messi me lo imagino arriba. Al más grande de todos. A Diego Armando que sobrevoló en Maracaná también. Y festeja, los argentinos se quedan con la Copa América. Se lo merecía Messi. Se lo merecía Leonel. Que siempre puso la otra mejilla. Que lo golpearon. Que perdió, pero que siguió adelante. Porque la historia la marcan y la escriben. Los que siguen adelante. Los que pelean. Los que luchan. Los que se rebelan. Y Messi se merecía la Copa Verga. Y será Copa y será Copa en Río de Janeiro. Y será Copa en Maracaná. Y lo va a ganar la Argentina. Y como en el 94. Cuando no fue Uruguay hinchaba por Maradona. Hoy hinchaba por Messi. Ganó la Argentina. Y es campeón de América. Y un momento. En un momento. A las pastillas del abuelo se le dio por cantar. Y Jesús dijo. Me voy. De tácticas no hablo. Pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10. Hoy le tacho. Hoy. Hoy le tacho el 10. La pelota siempre al 7. Qué jugador de Paul, señores. Qué final. De Rodrigo de Paul. Realmente. Exquisito. Lo del número 7. Pero ni que hablar. Que si se la das al 10. También va a ocurrir un milagro. Y ahí apareció Lionel. Para ganar. Su primer título. Con la Argentina. Lionel. Campeón de América. La Argentina. Lo disfruta el Maracaná. Y Argentina. Es campeón de América. Y lo festeja la Argentina. Y me imagino el pueblo. Cada rincón del interior de la Argentina. Y van todos con Messi. Se lo merecía Messi. Se lo merecía Messi. Se lo merecía Messi. Se lo merecía Lionel. Que lo golpearon. Que casi lo hicieron abandonar. Que lo masacraron. Y que siempre fue a jugar por Argentina. Y eso tiene un valor enorme para el 10. Cómo estará el Diego arriba. Ni quiero ni saber. Cómo estará el Diego arriba. Ganó la Argentina. Martín Olivera. Nos iguala en Copa América. Pero hoy. Hoy quería que ganara la Argentina. Mi viejo. Y la verdad que sí. Uno se emociona. Aunque no seamos argentinos. Por él. Por el número 10. Por Lionel. Andrés Messi. Al fin consiguió lo que tanto buscó. Porque mirá que fue criticado. Mirá que hablaron de él. Que era pecho frío. Lo que no aparecía. Bueno. Tomá. Argentina es campeón. Ángel Di María. El hombre del gol. Otro de los también apuntados. Que no aparecían en estos momentos difíciles. En el Malacaná. En el mítico Malacaná. Donde Neymar está llorando. Messi lo mismo. Pero del otro lado. Festeja toda la República de Argentina. La verdad lo tiene el merecido. Desde acá. Desde Uruguay. Vaya el saludo para todos aquellos. Tresja. Tresja. Tresja.